Música Hola que tal bonito dia yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado Y pues les hago este video porque regresó noviembre Y que es noviembre pues es la temporada mas importante de nuevo Bueno no es la mas importante pero si es muy buena en cuanto a ofertas de mes sin intereses Directamente en la misma aplicación Por desgracia este año pues no va a estar para todos Va a ser para nuevos usuarios pero bueno gente nueva puede aprovechar este ofertón Te voy a tratar de dejar el enlace acá abajo en la descripción para que te unas a Nu Si es que tu gustas, si no gustas pues no te unas por ahí Solamente es para que tengas mayores posibilidades de obtener la tarjeta A mi no me da nada pero es como tu quieras Entonces esta temporada de ofertas pues para nuevos usuarios vas a poder diferir una compra Mes sin intereses Usuarios antiguos lo siento muchachos si nos van a cobrar interés si queremos diferir la compra Solista tu tarjeta de crédito Nu y aprovecha un 0% de interés en temporada de ofertas Llegó en noviembre, solicita tu tarjeta de crédito Nu y obtén 0% de interés en la primera compra diferida Te contamos los detalles en el blog Nu Te dejo el enlace acá abajo en la descripción por si te interesa Esos audífonos te hacen ojitos pues puedes diferirlas si eres usuario nuevo En Nu tenemos la misión de eliminar la complejidad La cosa es simple Si te conviertes en cliente Nu entre el 24 de octubre y el 21 de noviembre Tu primera compra diferida tendrás 0% de interés en plazos hasta 18 meses Creo que la oferta está muy bien, está muy potencializada Pero pues por desgracia es para usuarios nuevos y solo en una compra Entonces si estabas esperando la oportunidad perfecta para realizar aquella compra mayor Solista tu tarjeta de crédito Nu hoy mismo Porque aquello con lo que tanto soñaste podría estar esperándote a la vuelta de la esquina ¿Cómo puedes aprovechar esta oferta donde 0% de interés en compras diferidas durante noviembre? Es una opción de financiamiento flexible que no ofrece a todos sus clientes Shalala, 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 aquí está Pagos fijos y a los meses sin intereses Y básicamente te permite pagar a tu ritmo al diferir cualquier compra que hayas realizado Nacional o internacional Solo tendrá que ser mayor a 100 pesos y estar dentro de tu estado de cuenta abierto Esto a través de las mensualidades que tú elijas y con una tasa de interés fija ¿A qué se refiere con un estado de cuenta abierto? Que todavía no haya hecho corte muchachos O sea si tú compras ahorita y tu fecha de corte es el día No sé, 25 Pues todavía falta ¿No? Entonces vas a poderla diferir cuando tu compra sea aprobada No antes y no después Si ya hizo corte, valiste queso Vas a entrar en otro Pues promoción, no promoción En otro proceso De pagos diferidos en el cual difieres toda la deuda Pero no es la única compra Y ya te van a cobrar intereses Entonces tómalo muy en cuenta Si solicitas tu tarjeta de crédito ONU Hoy por cualquier vía IOS, Android o nu.com.mx Y te cuenta que liberar entre el 24 de octubre y el 21 de noviembre Tu primera compra diferida No solo te dará la flexibilidad de pago que necesitas Sino que además puedes realizarla sin pagar intereses Le diste bien 0% de interés para pagar cuando mejor te convenga Por lo anterior esta promo se perfila como una excelente opción Para realizar aquellas compras que difícilmente se podrían concretar en un solo pago Tómalo muy en cuenta porque es tu primera compra en la cual vas a poder diferir O sea, no la primera compra que hagas Sino la primera compra que difieras Solamente va a ser 0% de interés Al solicitar tu tarjeta de crédito ONU Podrás aprovechar el 0% de interés Junto con otros descuentos de temporada Esto está bastante cool Vamos a ver que nos ofrece en noviembre Este noviembre podrás aprovechar oportunidades Como los grandes descuentos de temporada Al mismo tiempo que el plan de compra diferidas Pero sin preocuparte de los términos y condiciones de los comercios Por ejemplo, compra bocinas Bluetooth Este sistema de bocinas con conexión Bluetooth Que te estaba haciendo ojitos tiene un costo de 6.500 Durante las promos 25% Te costa esto 4.875 Y eso lo vas a poder diferir hasta 18 meses ¿Cómo solicitar la tarjeta de crédito ONU Y aprovechar el 0%? Es más sencillo de lo que crees Con el enlace acá en la descripción Pues te registras Te va a llegar un código y todo eso Aquí está Selecciona los meses que mejor se adaptan a tu cartera Y ya está Recuerda que el beneficio de aplazar la compra Solo es aplicable entre el 1 y el 30 de noviembre Y tendrá que ser un monto mínimo de 100 pesos Por lo menos Ya de ahí para arriba Para lo que te ofrezca tu línea de crédito Trabajamos para hacer tu vida financiera Más sencilla y transparente Ahora ya lo sabes Aprovecha la temporada de descuentos Aplicando por una tarjeta de crédito Diseñada pensando en tus necesidades Completamente gratuita Categoría Gold Respaldada por Mastercard Cero comisiones Y listo Prácticamente eso era todo Aquí hay más cosas del CAT y demás Pero esa es la promoción de noviembre Solamente para nuevos usuarios 0% de interés En esta temporada de ofertas En tu primera compra diferida Recuerda que tu estado de cuenta Tiene que estar abierto Tenemos algunos videos en el canal Sobre cómo diferir tus compras Y pues incluso si adelantas pagos No No olvídenlo Adelantas pagos en otras modalidades En esta ahorita no Pero te ofrecen ciertos descuentos Por el momento eso sería todo por este video Espero lo han disfrutado Cualquier duda o cualquier cosa Déjenla acá abajo en los comentarios Y usa Archislas Esto es Ministro y Malcuadrado Bye Bye